El jugador Federico Aquiles nos muestra la técnica ideal del rebote luego de dos paredes de revés. Noten claramente cómo se mete detrás de la pelota, se repliega hacia el vidrio de fondo y hacia el centro de la pista, armando rápidamente con la cara semiabierta. Noten cómo el contacto lo hace adelante del cuerpo y la terminación con la mano a la altura de los ojos. Cuando la pelota queda muy baja, el jugador ejecuta un globo y cuando la pelota le queda a la altura del hombro, se puede hacer un golpe mucho más agresivo, haciendo la fuerza de arriba hacia abajo. El rebote luego de dos paredes de revés, nos lo va a mostrar ahora el jugador Federico Aquiles. Para el armado del golpe luego del rebote en dos paredes, importantísimo es cargar el golpe lo más rápido posible atrás y abajo. Abrimos la cara de la raqueta para ponerle mayor superficie a la pelota. Una vez que tenemos el rebote en el suelo, pared lateral y pared de fondo, el jugador deja caer la pelota para que pierda velocidad y de esa manera puede armar más cómodamente para trasladar el peso del cuerpo de abajo hacia arriba. Noten cómo se replegó, el pie izquierdo está prácticamente cerca del vidrio para poder lograr meterse detrás de la pelota. En esta imagen congelada vemos claramente cómo el jugador se metió detrás de la pelota, cómo la cara de la raqueta está abierta para poder ofrecerle mayor superficie, el peso del cuerpo desplegado entre los dos pies, ancho de pies igual al ancho de hombros. Fíjense cómo el jugador está flexionado para poder hacer fuerza de abajo hacia arriba y luego replegarse y ubicarse en la posición ideal, un paso atrás de la línea. El perfil lo dará la línea que pasa por la punta de los pies y los hombros respetan ese mismo perfil. En esta última imagen vemos la terminación del golpe, la mano derecha a la altura de los ojos. Noten cómo el brazo izquierdo equilibra la acción del brazo derecho generando esa reacción. El perfil tanto de los hombros como de los pies es el mismo, el peso del cuerpo todo sobre el pie derecho y el pie izquierdo junto con el brazo derecho y el brazo izquierdo equilibran la composición física para que el jugador mantenga el equilibrio. El recorrido de la raqueta lo vemos claramente aquí marcado, de abajo hacia arriba para ejecutar un tiro defensivo. Se dice que el resto se juega o antes de una pared o después de las dos. Vamos a ver cómo dejando pasar la bola y pegar después de rebote en dos paredes y vamos a tener más tiempo para poder jugar a donde queremos. En este punto vamos a ver cómo el jugador Federico Quiles nos muestra el rebote en dos paredes. Noten cómo ahí se están replegando ambos jugadores, siempre los dos van de atrás para adelante, se acompañan siempre en tándem. Cuando un jugador sube a la red, el otro también lo hace. Noten cómo ahí dos jugadores están en la red, dos jugadores en el fondo. Ahora van a ir seguramente hacia adelante con el contragolpe. Noten en el primer caso cómo Federico Quiles va a defender la pelota de dos paredes con un giro en principio y luego lo va a hacer con las dos paredes que vimos anteriormente en la parte técnica. Y lo está haciendo con el giro. Van a tomar la posición nuevamente. Y noten ahora cómo se separa y hace las dos paredes empujando hacia adelante. Bueno, ya tenemos, ya está. ¿Qué tenemos? ¿Quiere poner la despedida soltero de Alex? Lo pone en padeparatodostubi.tv ¿Está bien, Carlito? ¿Me estoy...? ¿Me has pegado? ¿Me has pegado las letras? Bueno, no sé ni cómo me acordé. Bueno, le explico. Ahí la despedida soltero, lo pone ahí. Pero con una paleta. Con una paleta. No tiene que tener algo de padre, tiene que tener. Por ejemplo, si pasa cualquier cosa, tiene que tener una paleta, por lo menos. Así que ahí suben todos los videos que quieran. Es buenísimo, ¿eh? Así que ya está habilitado, ¿no? Sí, sí, ya está. Vale, para todos, tubi.tv. ¿Está bien, chavito? Vamos, está bien. Bueno, así que ahí empiecen a entrar el video. Cuidado con los videos que ponen porque ya ando por el interior. Y hay cámaras que me agarraron. Bueno. Recuerda. ¿Qué tenemos ahora? Recuerden, torneos profesionales este fin de semana en teléfonos. El otro en el dorado. Y todos los torneos de 1, 3, 5, 7 puntos que ya están empezando la semana próxima. Excelente. ¿Seguimos con los partidos? Seguimos con los partidos. ¿Quién está? A ver, a ver. Me amigo Lamperti, ya pasó. Así que ahora no está. Se comió la magia, se comió la magia. Damián Diez y Padovani. Ah, Padovani que juega con dos manos. Van a ver las cosas que hace con dos manos. Organizador del torneo también. Impresionante. Si uno juega con una y juega con dos, ¿cómo va a ser? Bueno, vamos a ver a Padovani. Dos manos en ese momento. Un momentito. ¿Quién estaba? Ah, tenemos que decir los compañeros. Roberto Saba del otro lado, un cordobés que vive hace años en España. Y el compañero, el Guga Vázquez, bueno, que hasta hace muy poquito fue uno de los mejores jugadores de aquí, ¿eh? Que ahora está en España, por supuesto. Muy bien. ¿Ahora vamos a ver el partido? Ahora sí. Estoy muy ansioso. Vamos a ver el partido.